Bueno pues vamos a ponernos a espiar Ahorita todo el mundo se está arreglando y así Sería desperdiciar el tiempo El día de hoy en la casa de los famosos La producción nos regala algunas tomas de Tali con su vestuario Como puedes ver la verdad se ve bastante bien ese vestuario de villana Bueno Lupillo Rivera le menciona a Tali que si es momento de espiar en la casa Con lo cual ella menciona que no que va a ser un desperdicio Porque todos se están arreglando Y a la vez le pregunta que ha estado pensando en sobre qué temas estarán hablando ahí abajo Con lo cual Lupillo menciona que pues no No hay nada solamente está el tema de Maripilli Pero ese ya se lo saben Y que lo bueno va a ser después de la salvación En este momento debería ser el momento de espiar Para tener mucha ventaja para el día de mañana Con lo cual Tali lo toma Si de una buena manera Y le pregunta a Lupillo Y que vas a usar tenis Y dice no Tacones por supuesto Evidentemente por la vestimenta Mientras tanto Pues Lupillo simplemente se baja Y se da cuenta que hay un micrófono en la parte de arriba Y Tali le dice Es para que cantes Bueno Recuerda suscribirte al canal Para estar al tanto Nos veremos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!